Sin baños y sin infraestructura adecuada, se encuentra la Escuela Los Encantos Medialuna, anclada en la serranía del Perijá. Para los interesados, para que conozcan las condiciones físicas de las baterías sanitarias del Centro Educativo Los Encantos, miren cómo se encuentra esta batería sanitaria. Por descuido, por descuido de la directora, no tenemos ni techo en los baños o a quienes correspondan. Miren cómo están estos baños, las condiciones del monte dentro de los baños. 79 niños y niñas no tienen baño, restaurante escolar y la infraestructura está en pésimo Estado. Dicen los denunciantes que la directora no le invierte los recursos que recibe de la gratuidad y hace mal uso de ellas. Las condiciones del aseo también en el contorno del colegio, que ha sido una súplica para que la directora mande a limpiar el colegio y toca de plata de los profesores contratar un señor que nos pueda limpiar el colegio cada 15 días, cada 20 días y porque el monte nos invade. Aquí tenemos la cocina escolar o el restaurante escolar en las condiciones en que se encuentra. miren el piso, miren esta es la cocina, la cocina del centro educativo de los encantos, convertida en un monte, en un potrero. Y aquí tenemos, miren los salones a donde funciona la tele secundaria o el bachillerato, que no son salones apropiados para que los niños reciban las clases, miren no hay división entre un salón y el otro, las condiciones que es un galpón, ustedes se pueden dar de cuenta que es un galpón, un techo, un corredor donde los estudiantes reciben sus clases y así funciona todo aquí en el colegio. Se le hace un llamado a la Secretaría de Educación Departamental para que tome decisiones sobre este caso que afecta a 79 alumnos de la Serranilla del Perijá. En varias ocasiones la alcaldesa nos ha venido a visitar y les hemos puesto las mismas condiciones, las mismas quejas y siempre es lo mismo, nunca hay recursos de parte de la alcaldía para solucionar estos problemas y de los recursos que llegan de gratuidad, nunca aparecen los recursos de gratuidad para invertir en el colegio ni para una batería sanitaria porque no están funcionando los baños en el centro educativo, las necesidades las hacen los niños de preescolar y los niños de primaria en el monte porque les damos permiso para que se vayan a los montes a hacer sus necesidades fisiológicas.